Este poema se llama Morris Ídolo, guitarra celeste y blanca que un día Morris usó para cantarnos a todos su joven rock and roll. Fue rebelde por libre albedrío, cantó y supo estar al lado de un destino que un disco le hizo grabar. Jugó la primera A de los 60 de ayer, habiéndolo el público declarado genio alguna vez. Lodró fama y la mantuvo, y siempre supo tener la moda de tocar la música con la que creció al de una vez. En el álbum de los rockeros, su figurita está pisando cada escenario donde sabrá tocar. Fue libre y nunca se hizo esclavo de una tradición. Él contaría con letras la Argentina que vio. Pondría bajo llaves el talento con el que nació, sin que nadie le robara ni un dramo de inspiración. Este poema se llama Morris y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!